Hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, viernes 21 de septiembre del 2018, en nuestro segmento de Mujer Emprendedora, específicamente en nuestra sección de Salud Física, el tema de hoy es ¿Cuáles son esos buenos hábitos de salud? Y en este tema podríamos extendernos un montón. Hoy vamos a ver unos cuantos hábitos que realmente nos van a ayudar a mejorar nuestra salud. El primero que les invito a reflexionar es que nuestro cuerpo, por naturaleza, es estar sano. Pero lastimosamente con malos hábitos, realmente incluso ya adquiridos y cosas que hacemos ya sin tomar conciencia, pues hace que poco a poco se vaya deteriorando esa salud. Lo cual como madres emprendedoras no podemos darnos el lujo de que tengamos una mala salud. Por eso, uno de los tips que les quiero compartir es que debemos descansar, descansar el tiempo suficiente para que nuestro cuerpo recupere las energías. Para lo cual necesitamos un buen colchón para poder descansar, utilizar, aunque nos cueste un poquito más, adquirir un buen colchón, adquirir sábanas de algodón, si es que es factible 100% igual de seda pura, para que este tipo de detalles nos permitan tener un sueño placentero. Habíamos visto en otro episodio, en otro video, donde también debemos manejar los ciclos del sueño, que son muy importantes no interrumpirlos. Es recomendable también que nuestro cuerpo se sintonice con los ritmos de la naturaleza. Por eso es importante acostarse temprano y levantarse temprano. Básicamente la tendencia es hacer al revés, lo cual no necesariamente es bueno. En tema de alimentos, preguntarnos cuando tenemos hambre, ¿realmente tenemos hambre o lo que deseamos es tomar agua? Recuerden que en la pirámide alimenticia, la base de la alimentación, la cantidad suficiente de agua es clave. Debemos tomar bastante líquido, ingerir una buena cantidad de vegetales, de frutas, preferible que sea natural. Evitar el consumo de alimentos ya procesados y por eso les invito a ir como mamitas más al supermercado, al mercado donde encontramos las frutas de temporada frescas, los vegetales de igual manera y evitar adquirir alimentos ya procesados que están enlatados aparentemente, que dicen naturales, pero no hay nada más que lo más natural, lo más simple, eso es lo que va de la mano con nuestro cuerpo. Eliminar o disminuir el consumo de lácteos también va a ayudar a nuestro cuerpo. Y recuerden que en la naturaleza encontramos seis tipos de alimentos. El dulce, el ácido, el salado, el astringente, el picante y el amargo, los cuales son importantes que nuestro organismo aprenda a disfrutarlos y no, lastimosamente, la tendencia es que nosotros manejemos todo el dulce. Si encontramos algo ácido, a ponerle azúcar, algo amargo, a ponerle azúcar. Y eso ha llevado a que tengamos muchas enfermedades de actualidad, como la diabetes y otras muchas más. Otro tip que ya habíamos hablado es hacer ejercicio constantemente. Ejercicios de estiramiento, de tonificación, de cardiovascular y sobre todo una meditación en la mañana y en la tarde fuera ideal. Hasta aquí el video de hoy, muy cortito. Si quieren escuchar más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. También a que visiten katiaman.com, donde próximamente habrán cursos de su interés. Ahora pueden suscribirse, es completamente gratis. Y recuerden que estos cursos nos van a ayudar a tener emprendimientos mucho más seguros y guiados. Nos vemos la próxima semana con otro video en este canal. Chao.